Y es verdad lo que dijo Dios, porque habló de látigos y otras cosas más que hoy en la mañana de Ciudad Viva, la doctora Vivian Lufo nos va a explicar. Mucha información arriba de esta mesa. Ella iba sacando y era así. Sabía algo que me duele. Sí. Los camarógrafos miraban así detrás de la cámara porque ella iba sacando y era... Sacaba, sacaba. Bueno, bienvenido. Antes que nada. Antes que esto se nos vaya a leer. Se lo va a leer. Se lo va a leer porque no te dejaba hablar. Igual empezamos a chumear nosotros. Claro, porque hoy tenemos que hablar de esta cuestión de entregarse. Yo dije B, S, B, B, D, B, D, E, M, S, S, M. B, D, S, M, que es abreviada porque son más de una D, más de una S. Ah. A ver, léela. No, yo tenía dos. Bondage. Disciplina, dominación, sumisión. Sadomaso. Sadomaso. Disciplina. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué están juntas en esa sigla? Es una sigla, en realidad, es la idea, es tratar de aglomerar prácticas sexuales que no son normativas, que están por fuera y que llevan cierto tipo de prácticas que tienen que ver con esto, con el dejarse ser, el recibir otro tipo de placer diferente a lo que habitualmente tenemos y, bueno, que se asocia a todos estos artefactos. Hago una recomendación pública a todos los espectadores, a todos los científicos, a todos los... Cuando pongan siglas, pónganle vocales. Porque decime esa sigla. BDSM. No, está, pero tenés que decirle está por letra, no es una sigla. Ah, bueno, está, sí, BDSM. A ver, la B de Bondage. Bondage. ¿Qué es? ¿Qué son buenos? Sí, son muy buenos. El Bondage, en realidad, es la práctica de atar a las personas. Ah, mirá, José, brindarse, sí, bueno. Servite. Atar, atar, atar. Atamos, atamos a las personas. A la cama, a sí mismo. A distintos lugares, ahora vemos. Después tenemos la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Lali. Lali, Lali Espósito. Lali Espósito, el shampoo ese que usa, que tiene disciplina en el pelo. No. ¿Disciplina es el rol? La disciplina es una práctica que es la nalgada, de disciplinar. ¿Es como castigo, disciplina? Sí, es la nalgada, ahí va, como dar disciplina. Después tenemos BDSM, para ablandar, sí. Hay gente que ya está ablandando. Para el inyectable. Para el inyectable te hacen así, te hacen... Flojito, flojito. Y te encajan. Ahí te dan, para que se duerman. Bueno, BDSM, sumisión. S, sumisión, ah. La sumisión es, ¿no? Estar como en un nivel un poquito más bajo de poder, si se quiere. En donde tenemos al otro, que es el que domina, ¿sí? Sumisión, la D. Ese es el de los roles. Ahí va. Todos tienen roles, en realidad. Porque ahora vamos a ver que es necesario marcar papeles claros. O a veces puede haber lo que se llama switch, que es una misma persona, puede ser versátil. O sea, puede tener... Dominante y dominado. Sumisión. Exacto. Ah, cambio. Tío, de ida y de vuelta. De ida y de vuelta. De ida y de vuelta. Pero yo te acuerdo con la pareja y cambia. Ahora, exactamente. Y después tenemos lo que es el sadomaso, que es una dupla, vamos a llamarle así, que habitualmente se le asocia a una parafilia, como algo patológico de la salud sexual. Pero, en realidad, lo que implica estas prácticas no están dentro de esa categoría, sino que el sadomaso es la persona que tiene o que practica el sado, es aquella que tiene placer de dar dolor al otro, de ejercer algún tipo de sufrimiento al otro. Y el mazo, que viene de masoquismo, es esa persona que goza con el dolor propio. Se excita con el dolor. Claro. Todo esto tiene que ver con placer, ¿no? Y decías que eso no está patologizado. Patologizado. No es una patología para ustedes. No, la patología, que es la parafilia de sadismo y masoquismo, que habitualmente son duplas de vuelta, porque para tener una pareja sádica tiene que haber de este lado algo de masoquismo, son aquellas personas que requieren sí o sí de la práctica sexual de ejercer dolor o sufrir dolor para tener una excitación. No tienen excitación. Claro, ahí está. Esa es la parafilia, requiere sí o sí de una práctica específica para funcionar sexualmente. En este caso no, porque ellos pueden tener varias prácticas y no necesariamente ser sado o ser masoquismo, ¿sí? ¿Hay reglamentos? Bueno, hay... Escritos. Escritos, exactamente. Lo primero que tenemos que hacer, en realidad, cuando nosotros nos vamos a involucrar con estas prácticas, es... nos doman, en realidad. Es tener ciertas reuniones con las personas que ejercen habitualmente las prácticas, o sea, son los profes los que saben y son los que nos van a meter dentro de este mundo, en donde nos van explicando y van probando por dónde venís, qué es lo que más te gusta. Te mandan hacer ejercicios en casa, en donde muchas veces te pueden pedir algún tipo de imagen o video de lo que estás haciendo para saber si podrías tolerar una práctica de esto. Tienden a... ¡Ahora, pipe! ¡Tú, ah! O sea, que no era así nada más. Hoy voy a hacer... No, porque te podés lastimar. Sí, te podés lastimar. Entonces, la idea es de que suelen empezar con preserrían atrás, eso es una cosa... No, sí, claro, imagínate... No, me estás recordando cosas. Deluxé la cadera Horacio porque... ¡Claro! No, claro, no. Somos gente grandes. O sea, que se necesita un profesor. En realidad, siempre es alguien que está bueno que te vaya involucrando en las prácticas. No, el vendedor del sex shop, por ejemplo. No, no precisamente el vendedor del sex shop. No, no, no precisamente. Entonces, tienden a ser prácticas que van en ascenso, en complejidad, ¿sí? En donde se van incorporando distintos artefactos, por ejemplo, en donde podemos ir ejerciendo o recibiendo mayor placer a través de esas prácticas que a veces pueden o no ser dolorosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, vamos. ¿Pueden gustarte o no? Bueno, entonces, ahí es el tema de lo que hablaba Diosito con el contrato. Es importante que el contrato esté hablado, muchas veces firmado, inclusive, en donde se tienen que marcar límites que dependen las distintas comunidades. Los llaman límites franqueables o infranqueables o los que son suaves o duros. Que son estos en donde, bueno, yo puedo quizás en un inicio de mis prácticas empezar tolerando una nalgada o que me ates las muñecas o me tapes los ojos y a medida que vamos avanzando y que eso veo que me puede estar generando placer, yo puedo ir avanzando a cosas más duras. ¿Por qué dijiste las distintas comunidades? Porque hay comunidades. Hay como distintos, sí, hay distintos formatos. Ay, es todo un mundo que no conozco. Sí, es todo un mundo. Está muy lindo. Y cuando decías, todo eso que empezás a practicar, empezás a practicar con tu pareja. Y en realidad podés o practicar con tu pareja si tenés a alguien que esté afín o podés ir a estos lugares en donde tenés a alguien que puede ejercer. Sí, vamos a ir conociendo. A mí lo primero que se me ocurre es como esa, que es muy de película, de la palabra clave por si necesito que te tengas. Tenemos dentro del contrato palabras de seguridad. Hay películas muy graciosas de Suar que tiene esa palabra también, sí. Eso es en el caso, sí, la palabra de seguridad es suspicacia en la película de swing. Sí, tienen palabras claves en donde es como un botón de emergencia, en donde yo te lo nombro y se frena todo. No hay chance buena un poquito. No, se frena automáticamente, es como que se prenden las luces del estudio. Ahora, esa palabra clave no puede ser ni pará, ni me duele, ni nada que tenga que ver con las prácticas. Tiene que ser una palabra totalmente... Escorpio. Sí, ahí va, cualquier cosa. O sea, que no te da nada que... De G.I. Que eso te va a dormir. No, pero eso me duele, eso me duele, capaz que eso no me excita. No, claro. No, no. Una palabra extraña. Una palabra X que salga de lo que puede ser... Microondas. Cualquier cosa que se te ocurra que esté consensuado entre los dos. Imagínate, cómelo las palabras, cómelo las palabras. No, yo la notaría. Eso es un peligro. Yo me la notaría en la mano. Y tenés los ojos tapados. Ah, claro. Claro, por ejemplo, si tenés los ojos tapados no podés, o podés no ser novidente, ¿no? Porque son distintas personas. La idea de esto es que se entrena, ¿no? Es ir a la rapidita. ¿Cuándo fue que dijimos que teníamos los ojos tapados? ¿Cuándo teníamos? Dijo ella. Ah, ah. Sí, sí, sí. Habló, habló de mí. No, no, no me voló tanto la cabeza. Claro. Pero ¿sabés qué, Vivian? A mí me llama la atención porque pensé que esto era como más común en determinadas parejas que lo usaban. No, en realidad nosotros podemos tener en las parejas lo que se llaman conductas sadomasos. Amateurismo, amateurismo. Sí, que es la nalgada es muy común, el tapar los ojos, el atar, ¿no? El sujetar como tal lleva al aumento de excitación en parejas que son normativas, si se quiere. Esto ya va a otra cosa. Pero pará, no, porque hay cosas que podés usar o que podés chiviar y jugar sin que sea que te provocan excitación. Simplemente que es un juego más. Ahí va. A ver, pero sí. ¿Dragiste un montón de cosas ahí? Un montón. Es el ruido de algunas. Algunas hacen ruido. Ay, a mí sí. Vamos a ir de a poquito, ¿no? Por lo general, lo que se inicia, como decíamos, era el uso de lo que es el antifaz, que está por acá abajo, porque yo tiré todo acá arriba, que es sencillo, ¿está? Además, la idea, puede ser con cualquier cosa, que nos tapemos los ojos, la idea es potenciar otras sensaciones y otros sentidos que nos permita, nosotros, para quienes somos videntes, no tener la visión, nos pone en cierta minusvalía en lo que es el contacto con el otro, porque yo no tengo todavía entrenado todos los sentidos como para saber qué es el ruido, qué es lo que me va a hacer, si me toca, no me toca. Entonces genera... Ah, porque solo uno tiene que ponerse. Solo uno. Si no, no te compras. Uno va a estar falsos. No, yo pensé que los dos se topaban así. Hola, yo. ¿Te pones esto que hace ruido? ¿Se ponen los dos? Pero puede... Andan jugando a la gallinita ciega, ahí. Pero puede ser... Pará, pará. Para eso apagar a luz. Frío, frío, frío. Pero para eso apagar a luz, Pito. Ay, qué horror. Puede ser un juego también. Perdón, perdón. Viste que nosotros vamos más por otro lado. Nosotros vamos por el chileo. Bueno, no, orden, orden. A ver, uno entonces se pone los topados. Uno se pone esto, ¿no? Otra de las opciones que puede ser, por ejemplo, sencillo, es las esposas. ¿Sí? Ay, qué finas. Son lindas. Acolchonaditas. Acolchonaditas. Yo conocí a las otras. A las de los... Claro, como la de la policía, claro, de metal. La idea es... ¿Dónde viste, Pito? ¿De vosotros? ¿En una película? Uno sabe Dios y perdona. Ay, qué linda. Entonces te podés atar, ¿no? Las dos muñecas o te podemos atar a alguno de los... De lo que podría ser... ¿Y si te atás a la otra persona? ¿Y qué haces ahí? ¿Y todavía te pongo antifaz? El reto es tener sexo a todos. Puede ser una buena opción. Todo lo de Pito es un paso de comedia. Claro, los dos de ojos tapados. Puede ser una opción. Para ver que en las comunidades... Sí, claro. En las comunidades es una cosa. Uno va y se pone y ya firmó el contrato, todo, hasta cribano, capaz que hay. Pero en una pareja, el nivel de confianza que tiene que haber para que alguien te ponga dos esposas o teate una... Los estudios científicos, lo que demuestran, en realidad son más que científicos, son descriptivos de conductas sexuales. Las personas o las parejas que practican esto tienen mayor grado de comunicación, mayor confianza y son más estables desde el punto de vista de lo que es la salud mental. Porque una de las condiciones que ponen estas comunidades es de que tenemos que estar bien alineados nuestros planetas. Porque imagínense una persona que tenga algún tipo de dificultad emocional, de inestabilidad, quedaste ahí. Claro, puede ser otra forma. Para eso tengo otras, que son estas de acá, en realidad. Ahora no se va a poder desatar. Que lo que hacemos es, te atamos de un lado, del otro, y yo lo que hago con esto, y con esto que tengo... ¿El lado del otro de las piatas? Piernas, tobillos, muñecas. ¿Todo? Sí. Y después te uno y quedás hecho un... Como cuando cocinás un pollito. Ah. Está, pero ahí no me puedo mover. Bueno, pero si en la práctica es justamente... Ahí, claro, estás en... La idea es su misión. Ah, es su misión. Espera, ¿y esto qué es? ¿Esto es con lo que atás las manos y los... Es todo atás y, por ejemplo, muchas veces queda como pechera, ¿está? En donde vos llevas para atrás, por ejemplo. ¿Qué haces así? Esto es la unión de lo que son los distintos lazos. Ah. ¿Entendés? Sí. Después tenemos, por ejemplo, esta. Doctora, pero si es medio como tabuda de alguna manera todo este ejercicio. Quiero decir, la gente es como decir que soy de derecha. No anda la gente diciendo soy de derecha. No, tampoco anda diciendo la gente que soy de... Soy de masoquismo. Ahí va. En realidad... Es como capaz que hay mucha gente que practica, pero no te imaginás que esa persona puede practicar eso. En las diferentes comunidades hay personas, en realidad, que lo toman como una forma de vida. ¿Pero podés decir, por ejemplo, que hay que ir a lugares? Sí, hay lugares. Ah, ¿acá en Uruguay? No. Pero hay mucho más chance de que no te lastimen en un lugar donde te... Claro, que vos arranques con tu pareja, de repente, sin saber muy... Mirá, el fin de semana pasado, sí, el fin de semana pasado, hubo una feria en estereotipa. No sé si conocen la estereotipa. Hubo una feria de BDSM que estuvo muy buena. ¿Qué es estereotipa? Estereotipa es un lugar, en realidad, que está en la calle Pablo de María Gonzalo Ramírez o Duraz, ¿no? Después les traigo bien, ya le estamos pasando el archivo. Es un boliche. Es un multiespacio, en realidad. Una piscina preciosa. Preciosa, que en verano podés comer, tirarte, salir. Es divino. A ver a mí. Pet Friendly es muy inclusiva, diversa, muy lindo lugar. Entonces, hubo una feria, sábado y domingo, de unas comunidades que venían a enseñarte, que estaba tan bueno, la verdad, tan bien logrado. Yo los tengo que felicitar al público porque, la verdad, precioso lo llevaron a cabo. Si sos uruguayo, entonces, ¿qué haces? Bueno, tenés que ir buscando. No hay lugares abiertos que digas, bueno, este lugar es de BDSM. Se van haciendo como distintas situaciones. En verano, mucho más. ¿En verano? ¿Por qué? Porque en verano, en Punta del Este, viene mucha gente que practica estas cosas. ¿Cómo sabes, pilla? Claro, yo me tengo que... Sí, claro. Bueno, Física Jabel, Mordaza. Mordaza, ¿de acuerdo? Hay algunas personas que también... No. No digo nada. No, pero la boca también se usa. No, porque vos estás sometido, Fito. Claro. Es que lo que el otro quiere. Entonces, eso... Y tú te quieres tapar la boca, te tapa la boca, te quiere atar teata. No, está bien. Tenés que entregar al compañero. La idea, disciplina. La idea es ir entre... Ahí va. Ir avanzando y entregándote en cosas que a vos también te genera. Igual el acto, el tiempo que lleva todo esto, te digo que ya hay un acto de amor ahí. Mientras esperás que se ponga el arnés, que me atelaba la cosa. Si tenés todo ese tiempo... Ahora ya vienen los chiquilines, dale, sacame todo. Acá llegó el láctigo. Tenemos los láctigos, tenemos lo que son... ¿Pero eso es de verdad? ¿Eso duele? Esto es en realidad un kit que lo pueden conseguir ahí en Cigre, Héctor. ¿Segundo para el té? Que sí duele. ¿Es cuero eso? Sí, es cuero en realidad. Los cueros cuero te salen más cal. Según poco le des, puede ser. Sí, 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 tira. Podés este también. ¡Vaya, llores! ¿Verdad que...? ¿No? Ay, eso es una tortura. Eso es una tortura. Y la ni la nié. Sale ella de costillona. No, nena, te equivocaste. Ay, me traje el que no era. Te equivocaste de bolsita. Esperá, pero este es una tortura. Está para torturar a alguien. No, la tortura es la de los cascabeles que traje ahí. Bueno, pero es para... Esto, por ejemplo, se llaman pezoneras. Ojo. ¿Está? Las pezoneras lo que tiene... Dios. Es como si fuera una pinzita que va al pezón, ¿no? Ay, no puedo mirarla. Ahí. También puede utilizarse a nivel de lo que es el pene, el clítoris, la vulva. ¿Está? No, no, no. Un lugar de gracia que le ponga a Lucas Cabela. Y bueno, porque... Porque tenés los ojos tapados. La auto olvidé. No, pero capaz que no te vas a dar cuenta si te ponen eso en el pezón. ¿No? Bueno, bien. Después, otra de las cosas que tenemos. Una práctica que está muy de moda y la tuvimos que buscar con Ceci porque no me acordaba el nombre. Shibari. Shibari es una práctica de ataduras. ¿Sí? Entonces, se practica atando a la persona y los nudos, a medida que se va dando presión, va generando placer en la persona que lo recibe. Qué rara. Qué brutal. Son prácticas que están fuera, vamos a decir, de lo habitual. Porque uno no... Y ese que trajiste en particular, ¿es porque es algo que no lastima? ¿Es una cuerda? Sí, son cuerda que son de algodón. Claro. Todo esto... Pero igual, según la fuerza con la que apriete. Tiene tres consignas. Tiene que ser seguro, tiene que ser consensuado y tiene que ser sana la práctica. Porque la idea, cuando nosotros vamos, tanto en el sado como en el masoquismo, en esto de tener cierta integridad en nuestra salud mental también, no podemos sufrir de ansiedad. Imagínense una persona que le da ansiedad a ciertas situaciones de pérdida de control. Yo voy a hacerte una sumisión. Se nos puede complicar. Tenemos una situación que no está buena. Entonces, todo eso requiere de vuelta. Las charlas, la doma. Se llama así. El domar a la persona. Ir educándole de cómo se funciona. Yo compro esto, voy a mi pareja y sin decirle nada a la noche saco y digo, no, 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 no. El tema es que, por ejemplo, las esposas, esta plumita, una nalgadita, son prácticas o conductas que pueden estar inmersas en una pareja que sea normativa. Claro. Ya nos vamos... Esto quizás sí es algo que no, que da dolor. O, por ejemplo, si vamos ya a un látigo con más firmeza. O, por ejemplo, esto. Esto lo que haces, en realidad, va dentro del ano. Entonces, el ano así, se mete para adentro las distintas cuentas y esto puede generar molestia y dolor. Sí, claro. ¿No? Entonces, la idea es que todas estas cosas tienen que ser habladas y tiene que haber el contrato de sí o de no. De que estamos de acuerdo. Siempre. De que estamos de acuerdo. No, nunca es de sorpresa. Siempre se tiene que hablar antes. Bueno, si vamos a la cosa como audiovisual. No puedo dar letra chica en el contrato. Ah, claro. No, que la cosa audiovisual, en la película Las 50 sombras de Grey, él es un experto en eso y la va llevando a ella de a poco a ese mundo. La va domando, la va domando de manera progresiva. Y una de las cosas que tiene, como la idea de estas prácticas es animarse a cosas diferentes que habitualmente no hacemos, es como medio raro esto de decir, hay límites que son inquebrantables. Bueno, porque a veces esos inquebrantables se quebrantan cuando estamos los dos de acuerdo. Entonces, es como que no hay un límite. Siempre puedo ir avanzando. Tiene una graduación, ¿eh? Sí, sí. Tiene una graduación, puede graduarla para que no apriete. Sí. Podés ponerlo para que no dé tanto dolor. Te puedo asegurar que para cualquiera de nosotras apretar molesta. Sí. Esto da como... Pero yo me imagino que también. Sí, da como hay una cosita que puede jorobar. Hay una serie que está en Netflix, que después la podrían hablar con el compañero, a ver si le gusta, que se llama Bonding. Sí, la vi. Es muy divertida. Es muy divertida. Es muy divertida, pero te muestra todo esto. Te habla, por ejemplo, lo que es una dominatriz. La dominatriz es una chica que es estudiante, que para ganarse unos mangos realiza este tipo de prácticas. Ella es la dominatriz. Ella es la dominatriz. Está muy bien realizada, habla muy bien de todas estas prácticas de manera divertida, para nada dolorosa. Al contrario, ponen algunos ejemplos muy jocosos de disfraces o juegos de roles. Eso, ¿no? Ahora, vos cuando decís todo esto, ¿estás hablando de personas que necesitan esta práctica para excitarse y tener relaciones sexuales? Si solamente necesitan esta práctica, estamos en una parafilia. Ah, está. Estas son prácticas que la persona puede tener un día práctica común y corriente, el misionero común, y otro día decís el sábado, che, practicamos, hacemos, preparamos de manera diferente. Como otra cosa más que puede hacer diferente la pareja. Esto es endulzar a la pareja. Como ir a un hotel con habitaciones decoradas, puede ser un día bien. Y en esa serie está lo que decía Dios, esto de la mirada de la fuera, ¿no? Cuando ella entra en pareja, la mirada, el confesar que... Que me dedico a esto. Que me dedico a esto. El poder entender, en realidad, de que no necesariamente, por ejemplo, quien tiene el rol de dominatriz o el rol de sumisión, estas prácticas no necesariamente requieren de coito, por ejemplo, de penetración, ni de sexo oral, ni de sexo anal. No, sexo oral con la voz no podés. Y depende qué es lo que uses. Si tenés la mordaza, no, pero no siempre usás la mordaza, ¿no? O sea, la excitación solamente puede ser ver al otro en una situación de sumisión. Eso es el... Ahí va. Eso es el BDSM. Que solamente lo que te da placer es el dar o ejercer dolor o el recibirlo, no otras prácticas. O sea, ves que hace rato que nos están diciendo y ya está que terminamos. Ah, nos tenemos que ir. Hace rato. Hace rato. No, hace rato que nos dicen. Final necesitan del látigo. Bueno, la idea es que ustedes se animen. Yo los voy a invitar a todos a que se animen a empezar a aprobar diferentes prácticas que puedan ser por fuera de lo normativo y que le den un plus. Empezando suavecito. Y aclaremos. Podemos jugar un pañuelito y nos tapamos los ojos. Y aclaremos que esto es acuerdo. Ante todo. Entre una pareja ante todo. Siempre. Con sexuado. No lo use como excusa a algún tipo de personas que tienen determinados comportamientos exóticos. Bueno, exacto. Lo explico con su pareja. Exacto. Siempre tiene que ser... Si su pareja te maltrata es una cosa. Ah, ni que hablar. Esto es un acuerdo que se hace para jugar... Ni que hablar, sí. ...en las relaciones sexuales. Eso mismo. Eso mismo. La idea es que sea consensuado, sano, que podamos trabajarlo y decir esto sí, esto no. Y se respetan los límites. Y bueno, ahí es para pasarla bien. Nosotros porque lo vemos y decimos ¡Ay, qué loco! Pero es para divertirse. Sí, duele. Duele sí, ¿qué no? Duele sí. Muchas gracias, de verdad. Por favor. Siempre es un placer. Siempre aprendemos un montón. Bueno, me alegro. A divertirse. No sé qué tenemos después. No sé qué. No sé. No sé.